¡Suscríbete! 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 El Centro Coordinador de Emergencias ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias, el GRIP-D, para atender a los familiares de la víctima. Y, asimismo, Emergencias Sanitarias, SACIL movilizó hasta allí un equipo médico. Las labores de búsqueda comenzaron a las 7 y media de la tarde del sábado. El 112 de Castilla y León atendió una llamada en la que se informaba de que no sabían del paradero de un montañero de 57 años que había ido a primera hora de la mañana a ascender el espigüete en Belilla del río Carrión. Según indicaba el alertante, las últimas noticias que había tenido sobre él fueron a las 11 y 20 de la mañana, cuando se encontraba a unos 2.100 metros de altura. El teléfono daba señal, pero no lograba contactar con él y desconocía lo que podía haber ocurrido. En ese instante, el gestor del 112 realizaba una conferencia con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargaba de dirigir el incidente y, ante la proximidad del ocaso, movilizó inmediatamente hasta el lugar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, con dos rescatadores, uno de ellos enfermero, para poder actuar en la zona. Además, desde el 112 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil, que desplazó al lugar varias patrullas para que intentaran localizar el vehículo del montañero y comprobar así si se podía encontrar por la montaña. Las patrullas localizaron, de hecho, el vehículo del montañero en uno de los aparcamientos de la zona y se decidió activar también al Green de Sabero. Y al llegar a la zona, el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León realizó un rastreo aéreo por la cara norte del pico sin visualizar indicios de que se hubiera producido ningún accidente, pero, a continuación, dejó a los rescatadores en la cima de la cara sur justo antes del ocaso y los rescatadores descendieron ya de noche sin localizar al montañero. Por su parte, al llegar los dos efectivos del Green de Sabero se centraron en otras caras y rastrearon la zona hasta la madrugada sin conseguir tampoco resultados. A primera hora de la mañana de ayer, el Green de Sabero y el grupo de rescate de la Junta de Castilla y León retomaron las labores de búsqueda con el apoyo de los dos helicópteros de rescate que trabajaron de forma coordinada en la zona y a las 12 y 47 comunicaron que se había localizado el cuerpo sin vida del montañero. Así arrancamos esta mañana de lunes, pero hay más noticias porque estamos inmersos ya en campaña electoral de cara a las europeas y Vox ha denunciado la política climática del Partido Popular y del PSOE este fin de semana. El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, ha alertado de la creciente islamización, ha dicho. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León pidió en la feria del pan de Grijota este fin de semana el voto para su partido, afirmando que el Partido Popular y el PSOE con sus políticas climáticas y de ecologismo radical en Bruselas están impidiendo en su opinión que se pueda desarrollar toda la zona del sistema Carrión y en particular la infraestructura de las cuezas. Además, ha asegurado que han aumentado exponencialmente los ataques de lobo y cada año, añadió, lleva el sello del Partido Popular y de su candidata, Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo y también de la candidata del PSOE, Teresa Rivera, que ha impedido una mayor gestión del lobo en Castilla y León. Por otro lado, alertó de la creciente islamización de muchos pueblos de la provincia donde en casos como en Saldaña le habían trasladado que ya eran casi más los niños extranjeros de religión musulmana en los colegios que los cristianos. Por cierto que Felipe Monte va a continuar como presidente comarcal del Partido Popular en Alar del Rey y el concejal Alarense está acompañado por Félix Ruiz, afiliado popular que fue elegido secretario comarcal. El Partido Popular de Palencia ha celebrado estos días la reunión para renovar la Junta Comarcal de Alar del Rey, la demarcación que agrupa a siete municipios de la provincia, Alar del Rey, Lavid de Ojeda, Micieces de Ojeda, Olmos de Ojeda, Payo de Ojeda, Prádanos de Ojeda y Santi Gáñez de Ecla. Los afiliados de la demarcación mostraron de nuevo su apoyo a Felipe Monte, concejal de Alar del Rey, para ser presidente, mientras que Félix Ruiz Rivero, afiliado de Alar del Rey, fue nombrado secretario. Secretario. Por cierto que hoy publica a diario Palentino que los celíacos insisten en la importancia del diagnóstico precoz de su enfermedad, la prevalencia actual es de dos personas por cada cien, por lo que en Palencia, a CECALE, calcula que hay unos 3.000, aunque el 70% está sin diagnosticar. Unos 3.000 palentinos son celíacos, en torno al 2% de la población de la provincia, según los cálculos de la Asociación de Celiacos de Castilla y León, a CECALE. La prevalencia de esta enfermedad aumentó en las últimas décadas exponencialmente, de dos por cada mil habitantes a finales del siglo XX a los dos por cada cien en la actualidad, pero a juicio del gerente de la agrupación, César García, uno de los principales problemas es que el 70% de los enfermos está sin diagnosticar. Por eso, una de las grandes demandas de la entidad autonómica es precisamente que se engloba, por cierto, a los celíacos palentinos es la falta de un diagnóstico precoz. Ante esta situación abogan por una mayor formación actualizada y continua, especialmente en atención primaria, porque la enfermedad cambia y se estudia muy poco. A veces llega gente a la consulta, la prueba de anticuerpos da negativo, dicen, y aunque tengan síntomas no se les deriva al médico de digestivo. Por eso reivindican esta petición y esto es un problema, dicen, porque si esta prueba no debe descartar si hay síntomas y antecedentes, según declara García, antes de recordar que no es solo una intolerancia al gluten, porque dicen que realmente es una enfermedad sistémica que afecta a cualquier aparato o sistema. Por cierto, que desde el Departamento del Servicio Digestivo del Complejo Asistencial Universitario de Palencia atienden a una decena de pacientes de celiaquía al mes y afirman que solo se ve la punta del iceberg de esta patología. Sergio Maestro, uno de los médicos especialistas en digestivo del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, explica que la celiaquía es una enfermedad de la que solo se observa la punta del iceberg y al igual que hace Cale, subraya que hay muchos pacientes que están sin diagnosticar. Cada vez, sin embargo, se diagnostican más porque se buscan más casos y solo se encuentra si se busca. Los enfermos dicen que suelen someterse a controles una vez al año. Y más asuntos. La provincia, con 1,73 millones de euros, se sitúa a la cola en el cobro de seguros por siniestros meteorológicos. Casi la mitad del total de los infortunios del año pasado estuvo relacionado con el viento. Los meses con más partes pagados a los asegurados fueron noviembre y junio. Fue la provincia, la palentina, con menos incidentes y solo en Canarias se abonaron menores cuantías. Las aseguradoras desembolsaron 1,73 millones de euros en 2023 para hacer frente a los daños que provocaron 3.259 siniestros meteorológicos. Este importe arroja un importe medio por incidente de 532 euros, según se concluye del informe El seguro y la sostenibilidad climática de Estamos Seguros. Una iniciativa de divulgación de la cultura aseguradora de la Unión Europea de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, la UNESPA. La asociación, según se informa desde su página web, representa unas 200 compañías que abarcan prácticamente todo el negocio de España. Este estudio deja entrever que Palencia fue la provincia de España en la que las aseguradoras se hicieron cargo de menos siniestros y el territorio peninsular con factura más baja para pagar daños. En este caso, solo hubo cifras más bajas en las dos demarcaciones de la Comunidad de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, donde los pagos totales ascendieron a 1,19 millones de euros, y Las Palmas de Gran Canaria, con 988.000. En el lado opuesto aparece en Madrid, el lugar con más siniestros, 132.400, y Álava, la provincia, con la cifra más elevada de pagos, casi 97 millones de euros. Y más asuntos. Volvemos a la provincia porque Grijota estudia ampliar a todo el fin de semana la Feria del Pan por el éxito de los últimos años. El alcalde, Jesús Tapia, ha explicado que el ayuntamiento seguirá apostando por la tradición para reforzar el certamen que ayer despidió su decimocuarta edición con numeroso público. Dicen desde el ayuntamiento que la feria ha sido un éxito, como el año pasado, y cada edición está creciendo en asistentes. El catastro del Marqués de la Ensenada cifró 83 panaderos en Grijota con el Canal de Castilla. Se instalaron siete harineras y se multiplicó en la producción de pan, harina y pastas. Y por su parte, Alejandro del Campo, de panadería El Alar, dicen que no se ha fallado nunca en la feria de Grijota, que el año que viene también asistirán y que el certamen busca la tradición y la calidad del pan. Los clientes, dicen, piden en la feria panes de más calidad, de más amadre, y que sean diferentes a los que estamos acostumbrados a comer. Y la cofradía sacramental de San Miguel aspira a que las sandillas y la custodia sean declaradas bien de interés cultural. Después de haberla revitalizado bastante en el aspecto humano, la intención es que el patrimonio, que es muy valioso, sea reconocido como tal. Según ha explicado estos días el hermano mayor de la cofradía de San Miguel, que ha celebrado este fin de semana su octava mayor. La cofradía sacramental celebró ayer dos efemérides que pocas entidades palentinas de cualquier tipo han alcanzado. El quinto centenario de su constitución canónica y la 125 octava mayor. Por ello, los miembros de la cofradía escucharon la misa a mediodía en San Miguel y a continuación salieron en procesión con el Santísimo por la calle Mayor Antigua, por la calle Panaderas o la calle Mayor Principal. El Santísimo fue portado en unas sandillas de principios del siglo XVII, elaboradas por el orfebre palentino Juan del Rey y son el principal tesoro patrimonial de la hermandad. Dada su calidad, han formado parte de varias exposiciones de arte sacro de primer nivel, como las ediciones de las Edades del Hombre, celebradas en el Burgo de Osma en 1997 y en Palencia en 1999. En 2008 fueron depositadas en el Museo Diocesano y en 2024, con la intención de reforzar las celebraciones de la cofradía, han sido parcialmente restauradas y además adecuadas por Ignacio Delgado y un equipo de conservadores de la Catedral de Palencia para su lucimiento en esta procesión de la octava mayor. Más asuntos. Rafael de la Cueva ha sido el triunfador del cuarto certamen del Villa de Ampudia de la Escuela de Madrid. Los cuatro novilleros dieron la vuelta al ruedo animados por las ovaciones del público que llenó media plaza de la localidad Terracampina en una tarde soleada pero ventosa. El novillero Rafael de la Cueva de la Escuela Taurina de Madrid fue declarado ganador del cuarto certamen de Escuelas Taurinas Villa de Ampudia en el festejo celebrado ayer sin muerte y con acceso gratuito a la Plaza de Toros de la localidad que registró media entrada en una tarde soleada. Se lidiaron cuatro herales bien presentados y de buen juego en general de la ganadería de José Luis Mayoral de Castro Nuño. Antes del paseillo se guardó un minuto de silencio en memoria del matador de toros recientemente fallecido Pedro Giraldo y tras él mismo fueron obsequiados con un detalle de cerámica de la colegiata de Ampudia por parte del consistorio. Abrió plaza el portugués de Vila Franca de Xira Gonzalo Alves que brindó al mayoral. Inició la faena de rodillas en el platillo siguiendo con una tanda de naturales y derechazos con mucha torería ante un erial repetidor. Por el palentino Eduardo Rodríguez recibió al segundo novillo a Portagallola. Luego con la franela pasó la faena con la derecha y con algunos adornos complementarios como utilizar la muleta como capote ante un erial muy deslucido. Epílogo por Manoletina. Rafael de la Cueva lidió en tercer lugar con un buen recibo capotero y manejó la franela con ambas manos con mucha soltura y mucha torería. Estando muy variado e improvisado con el mejor novillo del encierro. Y cerró el salmantino Diego Mateos que sorteó el novillo más serio y cuajado de la tarde. Animoso con el percal y muy entonado con la muleta donde estuvo muy firme y variado tanto con la derecha como por naturales. Y por último hay que destacar que los cuatro novilleros dieron la vuelta al ruedo animados por las ovaciones del público. Con este triunfo en Ampudia Rafael de la Cueva se ganó el derecho a participar en la clase práctica que se va a celebrar en la plaza de Campos Góticos el 2 de junio a las 6 de la tarde. Y de esta forma por tanto se completa un cartel del que ya se habían anunciado los nombres de Bruno Martínez de Huesca, Alejandro Rubio, Eduardo Rodríguez de la Escuela Taurina de Palencia, Alejandro Chavarri y Bruno Jiménez. Los chavales se van a enfrentar a seis novillos de la ganadería charra de Ramón Rodríguez Espioja en una oportunidad perfecta para que los alumnos demuestren los avances adquiridos en los últimos meses en sus respectivos centros. La entrada a la clase práctica que forma parte de la programación de la Feria Chica es gratuita. Y Guardo ha presumido de historia con una concentración de 57 pendones y 6 pendonetas. La localidad norteña ha demostrado de nuevo el resurgir del interés en el noroeste de la provincia por estos antiguos símbolos municipales que cada vez son más frecuentes en celebraciones. Los símbolos habituales de los pueblos y las ciudades son las banderas que ondean en los edificios oficiales y los escudos, pero en el noroeste de la provincia también se utilizó antaño el pendón y cada vez es más frecuente verlo en celebraciones civiles y religiosas. El día de la provincia o la fiesta de Nuestra Señora del Valle en Saldaña son dos ejemplos de ello. Y hay orgullo por esta tradición que resurge y no son pocos los vecinos que desfilan ufanos con su distintivo allá donde se le reclama. Ayer fue el turno de Guardo y la sexta concentración de pendones que estuvo organizada por la Concejalía de Cultura. 57 pendones y 6 pendonetas, símbolos de menor tamaño procedentes en su mayoría de localidades de Palencia, León y Burgos protagonizaron un desfile que arrancó en torno a las 11 de la mañana en la Plaza de Lotero y pasó por la calle Mayor, la Avenida Castilla o la calle Río Chico. Gracias por ver el video. Son las 8 y 20 minutos de la mañana. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez Diosdado, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. ¿Tienes entre 18 y 36 años y vives en el medio rural? ¿Has comprado, reformado, rehabilitado o quieres construir una vivienda? Sí. Entonces tenemos algo que contarte. Hasta el viernes 14 de junio puedes solicitar las ayudas que la Diputación de Palencia te ofrece para cumplir tu sueño. El programa Habita lo Rural está diseñado para jóvenes como tú que quieren construir su futuro en el medio rural. Entra en la web de la Diputación de Palencia o en el Departamento de Juventud. Hoy en Palencia tendremos temperaturas de entre 7 grados de mínima y 22 grados positivos y cielos prácticamente despejados durante todo el día. Al norte, en Guardo, valores similares. 7 grados tendrán allí de mínima, 19 grados de máxima y cielos despejados con nubes altas. VIVA RADIO VIVA RADIO CERRATO POR VACACIONES Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Déjate sorprender por lugares singulares y únicos. Viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas, algunos con más de 500 excavadas, o visita el mejor centro de enoturismo de España. Conoce sus secretos en el Museo del Cerrato Castellano. Y todo ello aderezado por una oferta enogastronómica de calidad. Cerratopalentino.es Saborear lo auténtico. Pensando en una nueva escapada? Tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia. Descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate. Ven a Ampudia. Te sorprenderá. El Teatro Ortega atrae las risas y la diversión durante el mes de mayo con el ciclo La Comedia del Teatro Valentino. Martes 7, La Cena. Jueves 9, Sin faldas y a lo loco. Martes 14, Tres inocentes. Aquí no pasa nada. Jueves 16, Pulveriza de Adel Zamora. Martes 28, El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Jueves 30, Melocotón y Almíbar de Miguel Miura. Todas a las 8 y media de la tarde. Abono 30 euros. Entradas individuales 10 euros. Compra las entradas en teatroortega.com y en taquilla. ¿Jubilado? Estás en una etapa llena de posibilidades. Queremos que disfrutes de tu jubilación. En Caja Viva tenemos para ti una propuesta personalizada para que tu vida sea como siempre has soñado. ¿Quieres sacar el máximo partido a tu pensión con productos y servicios diseñados para esta etapa? Ven a Caja Viva y descubre cómo podemos ayudarte a hacer realidad tus sueños. Más información en CajaViva.es. Caja Viva, Caja Rural. Lo que quieras, lo que necesites. ¡Ey, Palencia! Ya tenemos seleccionados a los tres semifinalistas que se darán cita este 28 de mayo en el Centro Cultural Provincial de Palencia a las 8 de la tarde. Descubre en directo a Álmaro, Nuque y Catarsis. Uno de ellos se hará con un hueco en el cartel de Vivestival, que tendrá lugar en Valladolid el 2 de septiembre. Además, tocará en esta edición del Palencia Sonora. Toda una oportunidad. Recuerda, Vivestival es el festival de Viverradio que busca dar espacio a los artistas emergentes de Castilla y León. Síguenos en redes sociales en arrobavivestival y participa en los sorteos de los packs festivaleros que están por venir. Sé parte del Vivestival. Descubre más información en vivestival.es. Patrocinado por Área de Juventud de la Diputación de Palencia, Palausa y Ayuntamiento de Palencia. Vive la información con Viverradio Palencia con Irene Rodríguez. Viverradio Palencia con Irene Rodríguez. 8 y 25 minutos de la mañana. Hornillos de Cerrato va a hacer visitables sus minas de yeso. Está trabajando desde hace meses el Ayuntamiento en este sentido. Y el nuevo recurso tiene un presupuesto cercano en una primera fase a los 285.000 euros. Y va a tener parejo también un centro de interpretación en el que se va a dar protagonismo al vino y al queso de la zona. Nacho Valdeolmillos es el alcalde de Hornillos de Cerrato. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo va la fase de remodelación de las minas de yeso para hacerlas visitables? Bueno, pues como tú bien dices ya, por fin hemos empezado este proyecto. Realmente, como bien sabemos, nos ha costado tiempo, pero al final lo estamos consiguiendo. Y bueno, pues estamos en la primera fase de empezar a apuntalar y empezar a sujetar un poco más la música. A través de toda la seguridad, que es lo más fundamental. ¿Qué dimensiones tienen estas galerías? Las galerías en total, todo aquello que se excavó en su día para producir el yeso, copa más de unas 20 hectáreas. Nosotros de momento lo que vamos a rehabilitar serán alrededor de unos 400 metros de largura. Recordamos que es un sitio plano donde realmente no es catastrofóbico, porque ahí tiene 6 metros de altura. O sea, que realmente son galerías muy amplias, lo cual hace que realmente sea visitable para todo el mundo. Es decir, que de esas 20 hectáreas, 400 metros serían los que se podrán visitar, ¿no? Sí, de momento sí, de momento es una primera fase. Creo que siguiendo la inquietud que tenemos en otros momentos no nos vamos a quedar ahí, pero de momento tenemos que empezar por algo y realmente serán 400 metros donde realmente se verá cómo están formadas las galerías. Habrá algún tema de sonido, de luces, donde realmente se vea la extensión de ello, aunque realmente solamente vayamos por una galería en la cual podamos visitar. ¿Cómo va a ser la visita? ¿Qué tipo de...? Bueno, antes de hablar de la visita, ¿qué trabajos se están llevando a cabo? ¿En qué estado estaban las galerías? Las galerías estaban en estados, pues bueno, podéis entender que ya hacía más de 70 años que no se entraba por allí. Entonces, bueno, había pequeños derrumbes, no significativos, debido a... Aunque ha pasado el tiempo, pero bueno, había pequeños derrumbes. Y ahora realmente pues está simplemente, ya te digo, limpiando todo para que quede perfecto, para que quede limpio. Y se está apuntalando. Luego irá con un mallazo en la parte superior para que realmente no haya ningún pequeño desprendimiento que pueda causar algún accidente. Y habrá zonas en las cuales no sea necesario apuntalar y donde realmente se verá el cristal, cristal de bruja que llamamos nosotros, donde ahí se irán proyectados distintas luces que harán que, bueno, que sea realmente no un espectáculo al entrar, sino toda la visión que se va a tener en global. Nacho, la mina, sin embargo, ha estado activa, bueno, ha estado en funcionamiento hasta los años 80, ¿no? Sí, estuvo hasta el 1988 funcionando, donde ahí ya realmente perdieron el tema de la beta. O sea, nosotros creemos, porque luego gente experta nos ha dicho que realmente se equivocaron un poco al tirar hacia un lado o hacia otro. Entonces, pues perdieron la beta del yeso y entonces tuvieron que cerrar la fábrica. ¿Cómo, qué dimensiones tienen de, por ejemplo, cuántos metros de altura tienen las galerías? Para que los oyentes se hagan idea de qué espacio se está remodelando. Pues bueno, las galerías tienen alrededor de unos 6 metros de alta por otros 5 o 6 metros de alta. Realmente estas galerías, aunque hay galerías en otra zona que realmente fueron, en sí, se excavaron a mano totalmente y realmente se hacía con caballerías. Se llevaba el producto a la base de transformación. Esta parte, sin embargo, fue excavada ya con palas, camiones, y realmente entraban dentro los camiones, las palas y todo, en todos estos vehículos. Nacho, la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿cuándo vamos a poder visitar las minas de yeso? Bueno, pues ya sabéis que las fechas a veces no cumplen con todo lo que es necesario realizar en ellas. Pero vamos, nosotros estamos barajando la posibilidad de finales de septiembre, principios de octubre, con una primera fase de apuntalamiento y realmente estamos ya intentando de que en ese tiempo el tema del sonido también funcione. De hecho, también estamos mirando la posibilidad de ahora, más adelante seguro que sí que estará hecho, pero a ver si se puede meter ya un tema de 3D, realmente para hacer un tipo de interpretación interior de cómo se trabajaba. Nacho, ¿va a conllevar todo esto contratación de personal para que, bueno, puedan hacer visitas guiadas por el interior de las minas o realizar algún tipo de asesoramiento turístico o cultural? Sí, pues desde luego es uno de los puntos que realmente nosotros estamos trabajando. Hay varios puntos de recuperación de minas para un tema turístico, para que el pueblo siga funcionando. Queremos sacar también a estas minas que hace poco las habían puesto en la lista roja y recuperarlas. Y sobre todo queremos crear puertos de trabajo. Sabéis que los pueblos tenemos que intentar dinamizar un poco para que realmente no se acaben muriendo. Entonces, pues sí, tendrá que haber gente de mantenimiento y tendrá que haber, sobre todo, unos guías especializados en los cuales tendremos que seleccionar para que puedan enseñarlas. ¿Cuántas personas se van a contratar? Actualmente no lo tenemos muy definido, pero vamos a ver, pensamos que de tres a cinco personas. Entre el centro de interpretación y en la visita guiada y luego realmente el mantenimiento, o sea, que estamos estipulando sobre esas personas. ¿El centro de interpretación también abriría sus puertas a partir de septiembre o esto es ya la siguiente fase? No, por desgracia y en cuestión económicamente ya sabéis que las administraciones no podemos gastar todo lo que realmente pensamos en nuestros sueños, en lo que queremos hacer, tardará un tiempo. Sí que es cierto que estamos intentando por distintas vías recibir algún tipo de subvención que realmente nos ayude a funcionar y que realmente haga que el centro de interpretación se complemente lo más pronto posible. De momento utilizaríamos alguna sala polivalente que tenemos ahí en el pueblo para realizar este punto, pero estamos trabajando para que consideramos que en un año o como máximo esté hecho ese centro. Nacho, ¿285.000 euros que va a financiar el ayuntamiento íntegramente o cómo se va a financiar todo el proyecto, toda esta primera fase? Sí. De momento sí que la financiación es el ayuntamiento, pero sí que es cierto que, como te comentaba antes, por medio de la Junta de Castilla y León, la subvención que hay en tema minero y luego por diputación, que siempre les tenemos a nuestro lado, realmente vamos a intentar que nos ayuden para conseguir este tipo de subvenciones. De momento, además, hemos arrancado nosotros, pero no quiere decir que ellos no estén a nuestro lado. ¿El ayuntamiento cuánto ha aportado hasta ahora? Hasta ahora ha apostado a la totalidad. Empezarán, como ya te hemos comentado, hemos presentado los proyectos ya para ver si conseguimos algún tipo de subvención y eso delimitará mucho de si realmente seguimos con toda la obra adelante o realmente tenemos que hacer esta primera fase y parar. Pero vamos, de momento nosotros somos los que hemos aportado todo. Nacho, su pueblo ha sido galardonado también con el premio de la Asociación Empresarial Eólica, con el premio EOLO, es gracias a la instalación de 40 aerogeneradores que se han repartido en los siete parques y que suponen al ayuntamiento unos ingresos anuales de 300.000 euros. ¿Esto qué supone para la localidad? Bueno, pues te puedes imaginar, creo que realmente supone un reconocimiento. Ha sido un antes y un después desde que llegaron los molinos y realmente las corporaciones que han estado trabajando desde entonces han sabido hacerlo para que el pueblo crezca, para que en los pueblos haya bastantes servicios. Y que realmente se consiga, pues, hacer bastantes cosas, sobre todo el cuidado de la gente que vive allí, de nuestros vecinos, de que realmente todos estén atendidos y estén a gustos y que, bueno, que el pueblo, en fin, en Chuba. Bueno, pues no sé qué van a hacer con todo el dinero que les supone el premio. Bueno, más que el dinero ya es el reconocimiento, ¿no? Porque el reconocimiento llega por ser un municipio modélico en su desarrollo eólico y un ejemplo de cómo en la España vaciada, ¿no?, el medio rural puede revitalizarse con la ayuda de proyectos eólicos. El ejemplo de la remodelación, ¿no?, de las minas de yeso, pues lo tenemos más que reciente y es una prueba, ¿no?, de este desarrollo. Sí, 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 realmente tiene mucho que ver el tema de los agregadores para poder hacer ahora el tema de las minas. Entonces, bueno, yo creo que es una manera de ir invirtiendo nosotros mismos, invertir en lo que tenemos, porque muchas veces nos olvidamos de lo que tenemos cuando es algo muy sencillo. Y luego, pues, bueno, ya te he comentado, se ha pensado mucho en estas corporaciones, sobre todo en la gente, donde realmente conseguimos que nuestra gente esté a gusto. Pasamos desde, como bien sabes, un taxi médico, donde realmente las personas mayores, incluso aquella persona que tenga un problema, pueda ir al médico tranquilamente y hablamos de fibra, hablamos de subvenciones, hablamos de ayudas en las reparaciones de las viviendas. Al final es lo más sencillo y lo que realmente está llegando más, está claro. Pues Nacho Valdolmillos, alcalde de Hornillos de Cerrato, enhorabuena por la parte que les toca y muchas gracias por atender la llamada de Radio Palencia. Muchas gracias, señor Vende, muchas gracias a Radio Palencia y, vamos, a OVIDE. Y comentaros que, bueno, siempre estamos ahí para lo que necesitéis y, bueno, siempre seréis bien recibidos en nuestro pueblo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Adiós. Gracias, Vende. Un saludo. 8 y 36 minutos de la mañana, así comenzamos este lunes 27 de mayo con Chomin Pérez, Conchita Casalduero y Luis Muñoz en la mesa de la tertulia. ¿Qué tal? Buenos días a los tres. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Y bien hallada, que has estado un poco bachuchilla. Muchas gracias. Tú cómo se me escucha ya, eh. Sí, sí, sí. De lo que eras a lo que eres. Bueno, escuchábamos a Nacho Valdolmillos. Vamos a ver, hoy yo creo que acabaremos bien el programa y la semana. Nacho Valdolmillos, que es el alcalde de Hornillos, que va a hacer visitables esas minas que han estado en funcionamiento hasta hace relativamente poco, que seguro que muchos de los oyentes que nos estén escuchando las han visto, de hecho, funcionando, y que ahora las vamos a poder visitar, ¿no?, 285.000 euros de inversión. Dice que, bueno, pedirá ayuda, ¿no?, a la Diputación y a la Junta de Castilla y León, pero la inversión ahí está. Y, bueno, no sé qué opinan Luis, Conchita y Chomin de este proyecto. Bueno, pues para empezar, desde luego hay que darles la enhorabuena que hayan tenido esa iniciativa. Yo creo que es algo interesante y que la gente, pues, puede atraerle mucho, visitar lo que era una actividad muy interesante en nuestra provincia hasta hace poco. Esa cantidad que acabas de decir de 285.000 euros no está mal para empezar, pero, lógicamente, estos proyectos requieren luego una continuidad que, ojalá, dispongan de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Chomin y Luis, no sé si coinciden con Chita. No, a ver, a mí dos cosas. Lo primero, cuando escuché la noticia, me llevó un poco a mi infancia. En Santoyo, en lo que era el antiguo convento de Villasilos, por allí también hay yeseras, como decimos en Santoyo. Allí se llama Rillo, que es una... a la piedra. Esta piedra, que es blanca, laminada, está ubicando el diccionario y no aparece la palabra Rillo por ningún lado. Entonces, igual será un palencianismo. Es un localismo, sí. Pero también en Palencia, pues no teníamos nada más que hacer cuando éramos niños, subir al Cristo a buscar el cristal de brujas, claro. Y era, por lo menos en Santoyo, ya cuando desapareció el convento de Villasilos, cuando la desamortización de Mendizabal, también era una fuente de ingresos para los agricultores cuando en el campo no había otra cosa que hacer. Entonces, se iba a las yeseras. Nosotros íbamos a las yeseras a meternos en los agujeros y escarbar. Y luego, he estado viendo cuando decía lo que generaban de ingresos por los molinos y esos 300.000 euros de ingresos al año en un municipio que he estado mirando y tenía 143 vecinos en el 2008, no, 2018, pues nos demuestra que cuando en un pueblo hay ingresos, pues se pueden hacer cosas. El problema es que tenemos muchos ayuntamientos que es que los ingresos los tienen justitos, justitos, justitos. Entonces, pues si tienen esos ingresos y deciden reinvertirlos en el pueblo y crear más cosas para el futuro del pueblo, y ojalá sean cinco las personas contratadas, pues benditos a Dios. Cinco personas trabajando en un pueblo es una fortuna. Sí, casi es un lujo. Luis. Sí, nada, yo lo primero, efectivamente, yo creo que hay que dar la enhorabuena al alcalde, a la corporación municipal, por esta iniciativa. Estas iniciativas, efectivamente, son fundamentales en estos pueblos que van un poco perdiendo población, etcétera. Y al final se trata de hacer inversión, sobre todo una inversión pública. En este momento empieza el ayuntamiento, pero lógicamente la diputación, etcétera, la Junta de Cristina y León, se tienen que añadir a esta inversión. Y además hay que ver que esto son inversiones, esto se recupera. O sea, por ejemplo, esos cinco trabajadores que van a contratar, en cuanto haya afluencia de público, de visitantes, etcétera, todo ese dinero no es gasto, sino que al final tú lo recuperas, invierte, y luego podrás invertir en más ampliaciones, más personal, etcétera. Y luego otra cosa que me parece muy buena iniciativa, porque esto al final siempre encadena con otras operaciones. Esto encadena con que la gente que vaya a visitar esto también visite el pueblo y visite sobre todo y se haga, sensibilice, por ejemplo, con el paisaje del Cerrato, que me parece un paisaje, a mí me parece estupendo y maravilloso, que no le reivindicamos apenas nada, el paisaje del Cerrato. Todas estas cosas, lo que te digo, se pone una especie de máquina que se pones en marcha y empiezan otras cosas, visitar el Cerrato, visitar Hornillos, eso es lo que yo creo que me parece de futuro. O sea, que mucha enhorabuena a esta corporación. Bueno, pues veremos a ver si a partir de septiembre podemos visitar las minas de yeso, las yeseras de Hornillos, que es cierto lo que decía Chomín, todos hemos ido por las cuevas, buscando yeso, hasta con el cole he ido yo. O sea, que veremos a ver lo que hace, lo que sí que es cierto es que los pueblos, aparte de recibir todas las ayudas económicas que vengan por parte de las grandes empresas, de las instaladoras de la energía eólica, tienen que tener opciones para invertir ese dinero. O sea, opciones para, por ejemplo, crear un proyecto como este de las minas de yeso o creación de empresas también, porque de nada sirve enriquecer a los ayuntamientos si luego no tienen opciones de hacer crecer su población o su economía. Yo creo que es mirar a largo plazo. O sea, cinco, más allá de que haya un museo o no haya un museo, si nos quedamos en lo que es cinco personas que trabajan en un pueblo, vamos a suponer en el mejor de los pasos que, de los casos que son cinco personas que no están casadas entre ellos, son cinco personas que pueden hacer su vida en el pueblo, cinco personas que pueden crear una familia, cinco personas que en el mejor de los casos pueden tener cinco niños, y cinco niños supone a fecha de hoy, pues tener una escuela abierta. Y una escuela abierta en un pueblo es garantía de futuro. Entonces, esa es la historia, posibilitar que haya gente que pueda hacer su vida en el pueblo, si así lo decide. Pero claro, para eso tienes que tener un sustento y una ocupación. Entonces, pues, ojalá salga adelante, ojalá se les ayude si es necesario. Tienen músculo, tienen ahí unos molinos generando dinero, pero cinco personas trabajando, pueden ser en el futuro cinco niños en una escuela. Es un pequeño lujo, ¿no, Luis? Sí, sobre todo, lo que me parece muy positivo es esa especie de mirada a largo plazo. Dice, a lo mejor este alcalde no va a ver el fruto inmediatamente en su legislatura. O sea, pero eso es lo que tienen que hacer los alcaldes, etcétera, los políticos. Dicen, no, no, mirar a largo plazo, no mirar justo mi legislatura a corto plazo, sino, dice, no, esto es un proyecto a largo plazo. O sea, esa visión de futuro me parece de lo más plausible en un político. Es que hay que tener las iniciativas, pero luego un planteamiento para poder desarrollarlas, porque estas a su vez van a generar otras. Y eso es el desarrollo que todos necesitamos en nuestros pueblos, no cabe duda, como muy bien habéis dicho. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos, porque aquí en la capital resulta que tenemos la ciudad más barata de toda España para vivir, y además está cerca de Madrid. No, a ver si sirve eso para que venga más gente. Exactamente. Bueno, esto sale de un estudio que incluye a todas las capitales españolas y se estudian diferentes baremos, como, por ejemplo, el precio de la vivienda, de compra y para alquilar, los impuestos, el IBI, por ejemplo, el impuesto de circulación, la tasa de basuras, las facturas del hogar, los seguros, por ejemplo, de hogar, del coche, de la luz, del gas, el precio del transporte público, por ejemplo, los taxis, y también la cesta de la compra o entradas, por ejemplo, para ir al cine o lo que te cuesta una cerveza en un bar. Qué suerte, ¿no?, que Valencia sea la ciudad más barata de España para vivir. Voy a ver si lo descubro, porque no sé, yo desde luego creo, perdonadme, adelanto, cómo se han hecho esos estudios y demás. Has citado muchísimos puntos a tener en cuenta y demás, pero el ciudadano de a pie, cuando vamos a otros sitios, sí que hacemos comparación con aquello que normalmente manejamos, pues la cafetería donde tomas el café o el supermercado donde haces la compra y demás. Y yo no diría que Valencia es la más barata. ¿Y cuál es la más barata, entonces? Yo te voy a decir, viajo bastante y demás, y no sé, he ido a otros sitios concretamente, pues está en Valencia, está en Madrid, eso, y veo, pues por ejemplo, que la cesta de la compra es más barata en esos otros sitios que aquí. La cesta de la compra, ¿no? La cesta de la compra, que es una cosa que todos tenemos que manejar a diario, porque tenemos el vicio de comer, pero, sinceramente, y, por ejemplo, pues en cuestión también de ropa o patos o esas primeras necesidades que tenemos, yo veo unas diferencias de precio que no puedo decir que Valencia esté muy asequible al lado de otros sitios. Bueno, vamos a preguntar a los oyentes, ¿eh? El 669-2278-75, los oyentes nos pueden decir también qué opinan sobre lo que está diciendo Conchita, o sobre esta noticia, es Valencia la ciudad más barata de España. Yo tengo la sensación de que todo me parece más caro cuando salgo, entonces no sé. No, no, no. Oye, el transporte en Madrid, pues mira, mayores de 60 años es gratuito. Pero, ojo, aquí no es caro, pero me parece, no sé si son 15 céntimos o algo así la tarjeta para mayores. Bueno, pues ahí ya tienes una diferencia. Chomen y Luis, ¿cómo lo ven? Sí, creo que depende los puntos en los que uno se fije, pero vamos, ahí en el periódico parece que se refiere a una serie de puntos, de tasas, etcétera, es verdad que, por ejemplo, la tasa del agua es la más barata de España, aquí. Sí, eso sí. El bono, vamos, el autobús, etcétera, también es de los más baratos, en fin, y así muchas cosas, el cine también, muchas cosas, en fin, eso es lo que, o sea, es en cuatro puntos o cinco los que se hayan fijado en que a lo mejor ya la cesta de la compra, pues, claro, igual hasta ahí no han profundizado en esta estadística, etcétera. Pero, claro, de todas formas, y sí que es verdad que, en general, gente que, amigos míos que trabajan en Madrid, etcétera, cuando vienen a Palencia, etcétera, dicen, jo, el sueldo que yo tengo aquí, yo aquí sería capitán general. Claro. Si viviera aquí en Palencia con el sueldo que tiene en Madrid, en cambio, el sueldo que tiene, ese sueldo que tiene allí en Madrid, con dificultades, dice, y aquí, jo, si yo viviera aquí, sería capitán general, o sea, que sí que ve la gente esa especie de diferencia de presión, de la vida muy cara en Madrid, carísima, etcétera, ¿no? La vivienda está muy cara en Madrid. Entonces, dices, oye, pues, eso sí que es verdad, pero, claro, yo creo que esto tiene un doble filo también de, 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 para, para medirlo, o, ojo, o cuidado con esto de que es más barato, dice, pues, porque, claro, a lo mejor esto es consecuencia de otras cosas. Dice, por ejemplo, en, eh, Palencia es la ciudad de España donde menos ha crecido el, 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 el producto interior bruto. Claro. La, donde menos ha crecido de toda España. La ciudad donde menos empleo se ha creado de toda España. Claro. O sea que, dice, vamos, vamos hacia abajo sin frenos, etcétera, y, claro, ya sería como que, en fin, fuera la más cara, o de las muy caras. Yo estoy un poco con Luis. Yo, los últimos tres fines de semana, cuando voy a hacer la compra para la semana, salgo escandalizado y vuelvo enfadado a casa. O sea, o sea, o sea, o sea. Que es que metí en la tarjeta crédito para comer cosas normales. Que yo no como, percebes, cosas así. No, 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 cosas normalitas. Sí. Abusando del brócoli y todos esos negocios. Pero, a ver, a mí, por ejemplo, en lo que es la cesta básica incluyendo zapatos. Pues, a mí me parece, pues, que en Palencia alguna de las desgracias que tenemos, pues, porque estamos latentes. No, no se ve, vas para otras ciudades y dices, tú, coño, hay vida. Y, entonces, en Palencia, pues, algunas veces, pues, sobre todo en el invierno, pues, dices, tú, esto, fuá. Estamos aletargados, latentes, durmiendo, invernando. Pues, por ejemplo, en el mundo del calzado en Palencia, pues, hay poco donde elegir. Y estás, de lo bueno, muy caro. Muy caro. Y, lo normal, tirando a zapatos de que te duran tres meses y luego hay que tirarlos. Entonces, que no hay ese margen medio. Entonces, nos movemos en esa tesitura, pues, porque la ciudad está en esa tesitura. Entonces, que somos la ciudad más barata, pues, bien por nosotros. Que tampoco es como para decir, oh, que esto es el paraíso mundial, pues, también. Bueno, el sueldo, ¿no?, que decía antes Luis, el sueldo promedio anual aquí en Palencia es de 23.500 euros anuales. Según el estudio, tenemos un coste de vida un 30% inferior a la media nacional y la capacidad de ahorro, en teoría, es superior también a la media. Y, luego, el precio de las casas, el precio medio de las casas en venta en Palencia es de 1.293 euros el metro cuadrado, mientras que el alquiler medio de las zonas es de 6,70 euros. Sí, pero que al final, al final, el kilo de filetes de lomo es el mismito en Palencia que en Madrid, que en Marbella. Exactamente. Es como cuando el IVA del no sé qué y del no sé cuál, vale, pues, mira, el barra, el precio de la barra del pan y el IVA de la barra del pan es el mismo para una abuela que tiene la pensión mínima que para la directora del Banco Santander. Entonces, ¿está el pan barato? Pues, depende. Depende del bolsillo que lo tenga que comprar. Exactamente. Sí, porque el sueldo de Madrid, viven aquí como marqueses, por supuesto. Y en Madrid ahogados. Y en Madrid ahogados. Pero es que el sueldo de aquí, concretamente a los de aquí, pues, justito. Entonces, hay que matizar mucho cuando... Yo cuando veo esos... Las estadísticas es lo que tienen. Exactamente. Esos anuncios grandes y pomposos, pues, eso tú lo acabas de decir. Yo he ido concretamente a comprar unos zapatos a Madrid, me han costado, pues, menos de la mitad que el mismo de aquí, pero además en el centro de Madrid, que no me he ido a estar duros. Y luego, cuando leía la noticia que nos has pasado, yo al final, Luis lo apuntaba. Yo no sé quién ha hecho el estudio. Yo creo que es como un premio... Esa es otra, esa es otra. Creo que es como un premio de consolación. Sí, pero es que a mí me pasó... No, no me preocupéis, a pesar de que es la ciudad que... A mí me... Con menos... Sí, que es cierto. Tal, 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 más pobre, no sé qué, dice, bueno, pero es la más barata, es como un premio de consolación que te quieren dar. Tenemos el mejor agua, concretamente, del país, junto con Madrid. A mí me pasó una vez... Eso sí que es cierto. Es verdad que no se ha publicado el estudio, o sea, es un artículo que se ha publicado en varios medios, pero no se cita el estudio. A mí, yo creo que este agosto volverá a pasar. A mí me pasó una vez un mes de agosto que yo estaba en el pueblo, pues de vez en cuando tenía, por el medio que trabajaba en Madrid, tenía que meter cosas, contenidos en web y cosas de esas, y sale un estudio diciendo que los niños españoles querían ser de mayores tal, tal, tal y no sé cuál. Y yo digo, anda, qué cosa más interesante. El caso es que me lío la manta a la cabeza, empiezo a redactar cosas y al final era un estudio que hacía adeco la... la empresa de trabajo, y la encuesta era a los hijos de los empleados de ADECO. Entonces tú decías, pues lo mismo esto no es el CIS de Tezanos, que también el CIS de Tezanos tiene sus más y sus menos, pero vamos, entre el CIS de Tezanos y una encuesta de ADECO a los hijos de los trabajadores de ADECO, pues me lo podrías haber titulado como los hijos de los trabajadores de ADECO de mayores quieren ser tal y cual. Referencias fundamentales. Con los estudios y los estudios de universidades por ahí que hay extrañísimos, pues hay que tener cuidadito y cogerlos con pinzas. Bueno, pues esto es un reportaje que ha hecho La Razón, que bueno, pues habrá tenido en cuenta diferentes parámetros como los que hemos mencionado antes, pero es verdad que menciona un estudio y no cita ningún estudio. Bueno, pues sus fuentes tendrá. Entonces, bueno, hay otro asunto, vamos a ponernos un poco serios, preocupante, que publicaba estos días diario palentino que tiene que ver con la prostitución. Los pisos dedicados a la prostitución en Palencia capital se han duplicado en dos años, se controlan 23 y la asociación ACLAB ha identificado y atendido a 275 mujeres vinculadas a la prostitución solo en el año pasado. Bueno, ¿cómo se puede atajar este problema? Hay siete clubes de alterne en toda la provincia y en Palencia capital ninguno, pero se han duplicado los pisos, que es un dato muy preocupante. Pues es un problema verdaderamente muy grave y además, pues desgraciadamente parece que uno no lo ve fin. Es una forma de vida para un sector de población que desde que el hombre pisa la tierra viene desarrollándose. Desde luego lo ideal sería acabar con la prostitución en cualquiera de sus formas totalmente, pero yo por desgracia es que no veo un futuro próximo que ocurra. No sé cómo se podría llevar a cabo, no sé cómo, quién debiera tomar concretamente las iniciativas. Yo creo que empezando por la persona de cada uno. Luis y Jaume. A ver, yo creo que efectivamente esto existe desde que el ser humano está sobre la tierra y esto es un asunto, como siempre, de abuso y explotación de un ser humano sobre otro. Totalmente. Eso se ha dado históricamente así, con la esclavitud, la prostitución, etcétera. Pero, claro, el progreso consiste precisamente en afianzar derechos, etcétera, legislaciones, etcétera. Y en atajar el mal, claro. Hace poco ha habido una polémica con la ley que ha querido sacar el gobierno de la prostitución y entre unos y otros... No ha salido adelante. Ella sola se murió, ¿no? Pues es que... Pero, claro, fíjate, una ley de... Bueno, es que ya está bien, dice, pero... Con la de años que llevamos con este problema y que no... Frente a otras explotaciones y abusos sí que ya han salido leyes, etcétera, y esto todavía... Todavía estamos a estas alturas... Lo intentaron los egipcios, lo intentaron los romanos. Con sacar una ley sobre la prostitución y en la Cámara ha sido imposible ponerse de acuerdo, lo cual es tristísimo. De todas maneras, yo... A ver, ya un solo domicilio ya me parecerían muchos y un solo club ya me parecerían muchos. Yo creo que esto se combate o por lo menos se mantiene controlado con vigilancia. Con vigilancia y si la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal, los que sean, ya tienen controlados 20 y algo domicilios, pues mira que bien. Ojalá, vamos a suponer que hay otra mitad. Pues vamos a localizarlos. Valencia tampoco es Ciudad de México, que vive en 20 millones. Entonces, yo creo que cuando en un portal de vecinos aparece una cosa de estas, yo creo que es raro que antes de una semana no haya ido a la comisaría a dar un toque a alguien. Porque esto es un trajín de entrada y salida de gente. Si en uno de esos domicilios o pisos se está produciendo trata de personas, esclavitud sexual, no sé qué, no sé cuál, pues ahí las fuerzas de seguridad tienen que entrar a saco y limpiar. Porque para eso están las leyes que hay que cumplir a rajatabla. El problema es que la prostitución es legal en España, ¿no? Lo que no es legal es la prostitución de menores y la trata de personas. Claro, pero es que yo me quiero suponer que la inmensa mayoría de los que están ejerciendo la prostitución en esos locales hay problemas de trata detrás. O sea, no hace falta ir local por local para imaginarlo. Entonces, ahí la legislación es muy clarita. Y entonces, ahí ley, ley, ley y código penal. Bueno, pues la ley, como decía Luis, no es una pena que en el Congreso se haya tenido la oportunidad de sacar adelante una ley para proteger a estas personas. De todas maneras, también, yo creo que en el Congreso de los Diputados se tienen que poner un poco las pilas, no por esta ley, sino por muchas de las que vendrán. Que yo creo que, más allá de que dentro de semana y pico tengamos que votar, hay coyunturas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Y entonces, que dejen de hacer el canelo los unos y los otros. Es mirar más allá de la legislatura y de unas elecciones. Es pensar sencillamente en los ciudadanos y en el bien de los ciudadanos, que para eso se supone que es el fin de los políticos. Sí, seguramente esa ley, en vez de llevarla al Congreso, esta semana la llevas el día 10, que ya hemos votado, pues igual había salido entera. Seguro. Entonces, yo creo que hay coyunturas en las que el que presenta la ley, ¿qué más te da esperarte 15 días? Sí. Los que dicen que no o que sí a esa ley, ¿por qué? O sea, yo no entiendo. Déjalo para después de las elecciones europeas. Que posiblemente habría salido y posiblemente muchas personas se habían beneficiado. Pero es que presenta las leyes cuando las puedas aprobar, porque es que gastamos cartuchos que no, no, no. Sí, solo pensamos concretamente en un fin inmediato personal y entonces pues tenemos el resultado. Es lo que tú dices, tiene que haber una vigilancia, tiene que haber una aplicación de las leyes y tenemos que ser también valientes. Si en el piso, en el bloque en el que vives detectas una cosa de esas, pues sencillamente denúncialo. Pero ahora la gente no lo hace, la gente en ese sentido es muy cobarde. Nos gusta tomar un vídeo con el móvil desde lejos, pero jiji, jaja, pero dar la cara nos cuesta mucho. Y no nos damos cuenta que vivimos en una sociedad y la sociedad somos todos y tenemos que arrimar el hombro todos. Bueno, para que no se vayan enfadados Chomín, Conchita y Luis, les voy a dar otra noticia. Que es que se han inscrito, se ha inscrito a cuatro ovejas para llegar al mínimo de alumnos y que no cierren el colegio. Los padres de los niños matriculados en una escuela francesa han buscado así burlar la ley que exige 98 inscritos para mantenerla abierta. Oye, aquí en Hornillos se buscan otras alternativas para la repoblación en este pueblo de Francia han optado por esta. Sí, y los franceses ya se están preguntando si las ovejitas van a ir con mochila, clase y demás. Han desencadenado desde luego una notición que estamos todos estupefazos. Si han inscrito a cuatro ovejas es porque la ley permite inscribir a cuatro ovejas. ¡Madre mía! Punto uno. Punto dos, 98 alumnos aquí en un pueblo de Francia serían capitanes generales. ¿Ah, qué sí? 98, es que... Pero vamos... Sí, pero son de varios pueblos. Sí que es cierto que, según las noticias... Me da lo mismo, tú junta cuatro pueblos de Francia que juntan 98 críos. Sí, pero están más cerca. Esto creo que los niños a veces tenían un desplazamiento de casi dos horas. 98. Entonces sí que es cierto que tenían que poner remedio, pero desde luego el remedio ha sido más original. Lo que tú dices, me imagino la sorpresa de los abogados diciendo, pero bueno, ¿en qué ley se permiten estas cosas o ahora qué hacemos? ¿Por qué la ley francesa permite inscribir cuatro ovejas? Pues cosas de la ley francesa. Fíjate, bueno, cuatro ovejas o a lo mejor cuatro perros también, o se les ocurrió cuatro loros o cuatro tigres. Me parece muy bien la iniciativa que han hecho de efectivamente matricular a cuatro ovejas. Me parece una idea fantástica porque han conseguido efectivamente poner un problema sobre la mesa. Si tú dices, vas llorando, quejándote, es que mira, qué pocos alumnos, pues claro, hacemos lo que podemos, estamos en ello. En fin, todas estas cosas, ¿no? Y dice, en cambio, coges, han llegado, oye, claro, ha sido una noticia en Francia, España, en toda Europa, ¿no? Dice, efectivamente has puesto un problema sobre la mesa de una forma muy contundente. Entonces, desde ese punto de vista estratégico de poner un problema sobre la mesa, a mí me parece una idea genial. Como cunda el ejemplo, desde luego va a ser, pues no sé, una perspectiva divertida. Y se censasen las ovejas que tenemos en Valencia, para evitar que no se pongan. Por ejemplo, nuestros borreguitos churros. El objetivo lo han conseguido. Que, por cierto, que las ovejas resulta que son de uno de los padres de los alumnos del colegio y tienen nombres, ¿eh? Han aparecido, además, en las pizzas, con su fecha de nacimiento, nombres y dirección de residencia, claro. Se llaman Yondir, Valerian, Phil y Marguerite. Son las cuatro ovejas que... Lógico, si tienen que inscribirse en un centro escolar, necesitan nombres y apellidos. No creo que sea legal ni en Francia ni en ningún lado. Lo que pasa es que si alguien inscribe tal, tal, y pone nombres, apellidos, tal, tal, ahora ha puesto sus apellidos, porque son sus ovejas, yo qué sé. Seguro. Claro, eso legalmente es factible, claro. Ahora les pone el libro de familia. Pero claro, cuando eso se investigue, se dirán, oye, esto ya no es legal. Pero sí que han conseguido, efectivamente, el objetivo número uno, que es, venga, que salga en primera plana. Tienen a todo el país y a los países de alrededor pendientes de lo que va a pasar con las ovejitas. Se presentarán a los exámenes, como lo harán de momento. Lo harán mejor que los niños. Necesitarán un traductor. De todas maneras, es que, a ver, en el enlace que nos mandaste, que es un enlace a Noticias de Navarra, hay una foto de una oveja y el pie de foto pone una oveja ajena a esta historia. Fíjate, no me había fijado yo en esto, es verdad, ¿eh? Sí, sí que es cierto. Bueno, pues fuera bromas, esto viene de que se han hecho diferentes protestas allí para cambiar, ¿no? La ley escolar y como no les han hecho caso, pues estos padres han decidido tomar esta medida. Pues son ingeniosos. Sí, lo han conseguido. Tomín Pérez, Conchita Casaldón y Luis Muñoz, muchas gracias por venir hoy a la tertulia. Todo un placer. Gracias a vosotros. Buen día a todos. Muchas gracias. Adiós. Buen día. Son las 9 de la mañana. Valencia, 90.1.